¿Qué tal Banda Gamer? Los saluda una vez más su amigo el Drifter con un video nuevo de Net4Speed No Limits para dispositivos móviles Banda, voy a terminar el día 5 y vamos a empezar directamente el día 6 vean, aquí como yo ya compré el kit del Turbo me aparece con crédito pero como ya lo tengo obviamente no lo necesito así que vamos a darle al día vamos a terminar el día 5 y empezar el día 6 Banda quiero mandar un saludo a mi amigo Marcos Arzamendia Marcos, un gran saludo gracias por tus comentarios que bueno que te hayan gustado los videos del Shelby la verdad es que es un bonito auto muy muy bueno a mi me gusta, me gusta bastante todo lo que tenga que ver con ese auto el Ford Shelby es un excelente auto vamos a leer un poco de la historia de Blake seguro que puedes conducir tienes mala cara la tuya tampoco es mucho mejor jefe estaré bien bueno, el tipo ya era feo no era que tuviera mala cara sino que realmente era feo y bueno tal vez no es feo yo creo que no existe gente fea existe gente con pocos recursos y lastimosamente si bueno, tal vez haya gente no muy bien agraciada pero ese corte de pelo no le favorecía nada a nuestro compañero de pista vean que esa patrulla nuevamente solita de ella se derribó no tuve que hacer nada para derribarla otras dos más no me lo creo listo completado día 5 anda llegué al PR y me pasé la verdad de que no es muy difícil pasarse del PR con este auto ya que casi que cada pieza suma un un punto de PR sin problema listo ya tenemos para entrar al día 6 con muy buen PR creo yo vamos a ver cuánto me hace falta 405 no sé cuánto tengo anoche por fin conseguí algo de información sobre el de las llamadas en cuanto se pongan contacto con nosotros esta mañana voy a escaparme y sorprenderlos Chris te va a ayudar hoy no tengo ninguna duda de que haréis un gran equipo bueno me va a hacer estorbo haré lo que haga falta para encontrar a ese tipo pronto se acabará esto vamos a ver 375 de PR me hacen falta 10 yo creo que puedo ir mejorando esto de a poco está bien tengo este kit no está nada mal y creo que si me hace falta comprar bastantes piezas creo que no me daba la tarea de comprar no sé qué tanto me pudiera ayudar comprar esas dos vamos a ver si necesito para llegar al PR final posiblemente si voy a necesitar comprar bastantes piezas prácticamente me hace falta muchísimo para el PR final voy a mandar un saludo a mi amigo David Montana saludos amigo bueno amigo poco a poco vas a conseguir los PR a mi también me está costando un poco hay que farmear es lo más recomendable y la cuarentena no me está cayendo nada bien banda estoy durmiendo más de lo que normalmente duermo y estoy desperdiciando muchos tickets como seguro sabes solo me queda un miembro de tu banda y no te voy a dar así como así hoy quiero ver una actuación impecable oh no te preocupes no te defraudaré bueno hay que buscar al último miembro yo creo que en este día nos lo van a entregar y el séptimo lo vamos a dedicar para capturar al tipo de las llamadas un poquito de derrape para poder ir haciendo un poco de crédito extra no cae nada mal nunca y aquí me estaba comiendo todo el nitro se me había olvidado gastármelo y me va a afectar creo ese choque no estaba un poquito concentrado perdónen banda si me está costando un poco sus apellidos la verdad es que no estoy acostumbrado a muchos de ellos y más que todo también cuando estoy jugando me cuesta un poco leer Blake voy a seguir la señal de donde venía la llamada buena suerte cuidado jefe listo un saludo a nuestro amigo Jorge Anson Anzorena cobra conseguido ahora vamos por el Honda gracias amigo que bueno que conseguiste el auto eso me pone muy de buenas es un gran auto como les he dicho el Shelby la verdad no tiene nada que envidiarle a otros Muscle Car yo hubiera preferido que tuviera mucho más potencia me hubiera gustado mucho más y un mejor sonido definitivamente igual este este auto el sonido que tiene es muy chidón o muy fuerte el S2000 ya de a poco va mejorando el sonido no está tan mal oigan pero pudo haber sido un poquito más real darle un sonido un poquito más de un sonido más real como el que tiene realmente cuando le ponen tubería abierta aquí suena muy genérico ahora tenía que derribar un policía y no me recordé de eso listo el solito se derribó si se dan cuenta por un momento estaba muy desconcentrado empecé a cometer muchas fallas pero pero el solito hizo prácticamente la misión creo que como les he dicho este ha sido un evento muy fácil y no está tan difícil de conseguir creo que es un buen evento de práctica para los que son nuevos en el juego no les cae nada mal este tipo de eventos por un momento pensé que iba a ser un evento de relleno de la gente de EA y si creo que los autos son un poco de relleno pero está muy bien porque eso le permite a varios jugadores nuevos que están entrando en el juego y están entrando en el tema de los eventos poder ir aprendiendo como son o sea como deben de jugar cada uno de los eventos vamos a enviar un saludo a nuestro amigo Álvaro Limachi no te caen bien los polis ah si pues bueno que bueno que te diviertas un poco con los polis la verdad de que son muy divertidos voy a leer lo que dice el juego y voy a seguir tu comentario o mira ha venido otro invitado a aguar la fiesta se acabaron los juegos tu te vienes conmigo desgraciado ah ya se quien es ya se quien es aquí se empiezan a poner un poco mas complicadas las cosas con este tipo la verdad es de que si tira los autos grandes esas camionetas y empiezan a hacer estorbo creo que si se puede complicar un poco mas el juego pues como les decía estos policias vean eso es lo que les hablo aquí empieza un poco la dificultad ese tipo si es muy agresivo no es como los otros que la verdad hasta risa dan que ellos solitos se chocan entre si y ya vieron que no tuve necesidad de hacer derribos vean ese tipo es insoportable no esta la voy a perder creo que es un error mío si definitivamente banda me equivoqué confiándome tanto de él para que vean lo que no deben de hacer banda la verdad es algo que no deben de hacer Jorge tu que me estabas comentando casualmente de los polis ve ya con ese tipo en el juego cambia un poco la cosa cambia un poco la dificultad hay que guardar el nitro para cuando este cerca y poderlo rebasar así como ahorita no hay que gastarse tanto el nitro hay que esperarlo la verdad ahí lo llevo a buena distancia pero vean ya me está empezando a alcanzar ya tengo un nitro reservado para él y ahora que aparezca derribé una patrulla el tipo se me quería meter y entonces lo que no tienen que hacer es confiarse tanto de él guardar nitro para cuando esté cerca porque es la patrulla que les va a indicar que está cerca y deben tener mucho cuidado ese tipo si les puede complicar mucho la vida Álvaro la verdad ve casualmente hablando de los polis y de lo tonto que eran ellos las patrullas que ellos solitos se chocaban ya con este tipo cambió muchísimo las cosas Álvaro toma muchas precauciones a partir del día 6 ya no es tan fácil vieron que la carrera anterior fue todo lo contrario el solito chocó ellos solitos chocaron ellos hicieron una misión pero ya con este tipo cuando le salga este tipo cuidado banda mucho cuidado y desperdicié un ticket por supuesto bueno un amigo a nuestro amigo John Jairo que ha estado un poco desconectado de los videos John Jairo un abrazo creo que eres colombiano amigo que bueno que estés de regreso en el canal me agrada mucho ver tus comentarios siempre gracias por a todos a todos a todos aquellos que no comentan y siempre están pendientes del canal les agradezco mucho todo su apoyo la verdad de que este apoyo de este canal perdón de ese apoyo se ha nutrido para seguir adelante porque créanme que hubo un tiempo donde dije yo no para qué voy a seguir haciendo videos y tal vez habrá habrá mucha gente tendré muchos detractores y gente que no que no les guste pero si mientras haya personas que vean mi canal como John Jairo como Álvaro como Jorge como todos los que me comentan como Maritza que ya no me has comentado Maritza no sé qué te ha pasado la verdad es de que yo voy a seguir haciendo videos voy a seguir subiéndolos y agradeciéndole siempre todo su apoyo banda hago una pausa y regreso esperando que no me vuelva a salir el tipo este de la camioneta de policías que si ya se dieron cuenta les puede amargar un poco el juego bueno banda regreso en unos instantes bueno banda estamos de regreso perdonen de que regreso en medio de una carrera les soy bien sincero se me olvidó apachar el botón de de grabar no me había percatado que no estaba grabando por cierto amigo un huevón yo también quiero que acabe el evento lo estaba comentando para mí está por demás este tipo de eventos de 7 días en esta clase de auto lo bueno es de que al parecer tiene muchísimo más te dan muchísimo más planos no te dan como un evento de 5 días que son pocos planos me hubiera gustado que fuera 5 para poder proseguir con el resto de eventos que vienen después de los flashbacks repetibles entonces pero no nos queda de otra amigo un huevón la verdad es de que así nos toca no hay de otra no hay no podemos hacer nada más que pedirle a los desarrolladores que en este tipo de eventos nos permitan que sean más rápidos pues eso es todo la verdad es que sean mucho más rápidos Gilberto justo me estabas comentando de que los policías empiezan a poner muy agresivos y la carrera que acabo de pasar la tuve que repetir no lo grabé por algún motivo no grabé eso pero si la tuve que repetir y como no me había dado cuenta que no estaba grabando empecé la carrera y si yo perdí la primer carrera o sea la perdí porque esa camioneta negra me hizo obstáculo y no pude rebasarla en ningún momento vamos a ver que dice Blake estoy en medio del camino de la señal no dejes que Armstrong acabe contigo Armstrong es el tipo de la camioneta negra es con el que tenemos que tener cuidado banda la verdad es que si nos empieza a aparecer en el evento vean ahí está el tipejo ese ojalá no se me ponga complicado en esta carrera hay que dejarlo pasar hay que esquivarlo lo más que puedan no mucho me gusta saber de que está ahí que era lo que casualmente me hablabas Gilberto que ese es el policía que más estorbo hace y es con el que debemos de tener mucho cuidado vean lo que hizo ahí literalmente se me tiró con tal de hacerme a un lado lo llevo atrás y él a toda costa quiere impedir obviamente que ganemos lo vi ahí si lo pude esquivar pero si la verdad es de que es desagradable Gilberto este tipo de policías son muy agresivos tienes toda la razón yo había perdido una carrera ahorita la acabo de perder aparte de la que perdí en la primera parte del video entonces tengan cuidado con él la verdad cuando lo miren que sepan que viene tengan cuidado banda no me queda otra cosa más que decirles que mucha precaución aquí el el turbo ya no me va a dejar mejorarlo no sé por qué vamos a ver aquí me tiene que aparecer nuevamente este tipo derriba un policía es una carrera larga entonces otra carrera de la que tenemos que tener mucho cuidado bueno Steve AG los crits se compran de una vez o en todo el evento bueno yo los voy comprando conforme me vayan saliendo Steve te recomiendo que cuando pueda cuando puedas y te salgan por crédito los compres yo solo así los voy comprando vean ya llevo a la par el tipo ya tengo un problema con él de momento no voy a utilizar el nitro ahora que ya lo puedo rebasar a todas las patrullas vamos a tratar de adelantarlo nuevamente ahí me cerro no creo que me afecte mucho eso se fue de largo listo quedé a unas décimas de segundo pero bueno que podemos hacer banda como les decía Steve la verdad es que tu puedes ir comprando los kits como quieras mejor si los compras de una vez todos o puede ser que compres tres la verdad no creo que por tener solo tres tickets solo tres kits no puedas llegar al final del evento lo importante es que compres el de motor y el del turbo si tienes esos dos puedes subir muchísimo más el PR del auto y ya no te va a costar tanto poder llegar a los PR de los días finales a mi me hace falta aquí muchísimo todavía casi 10 casi casi que son 18 18 puntos de PR para poder llegar al final así que y eso que va a cumplir la mayor parte de los kits solo me falta el de llantas que ni siquiera lo necesito de momento pero bueno que te diré tu compralos como puedas Steven los kits son motor turbo llantas y nitro si los consigues de un solo mejor todavía venancio hernández igual que yo bueno venancio espero que este evento lo ganes espero que hayas ganado el del mustang la verdad yo le sigo diciendo mustang porque no deja de ser un mustang el shelby solo que tiene partes obviamente de mejoradas tiene muchísima más potencia que un Ford mustang normal vean se me pone agresiva la niña en lugar de apoyarme me ha hecho estorbo demasiado estorbo me ha hecho y la verdad tiene un mucho mejor auto que el mío entonces no sé por qué no con la hora pero venancio espero que ganes estos eventos la verdad de que para haber regresado después de dos años de jugar están bien están fáciles no te preocupes los puedes usar de práctica si no los ganas no pierdes mayor cosa ya vendrán los eventos buenos en la actualización que se viene creo que hace falta un mes para la actualización entonces tampoco es de que estemos corriendo y los autos que vienen en los eventos flashback que van a empezar después de este honda van a estar muy buenos venancio así que ten mucho cuidado trata de practicar con este evento y en los flashback por lo menos ya eso si dedícales tiempo van a estar mejores o mejores autos viene el wire abc que yo se los voy a traer al canal y vienen otros que vamos a tratar de correr con la cuenta pequeña vean aquí tengo 5 tickets todavía que necesito no sé si comprarlos de un solo bueno vamos a darle un poco de tiempo tengo algo que hacer todavía en casa regreso con ustedes y sigo leyendo comentarios banda espero que les agrade que lea sus comentarios y si no les agrada pues igual indíquenmelo regreso en un momento bueno banda ya estamos de regreso nuevamente ya tengo los tickets necesarios para terminar el día 6 este día se me ha alargado un poco más porque lleva muchísimas muchísimas carreras en esta carrera tengo que evitar dos controles Sir Dael Sir Dael experiencia de farmeo bueno vamos a ver que dice el sargento Armstrong y te comento Sir Dael cobarde deja de huir bueno creo que nos la va a poner un poco difícil en esta Sir Dael mira el nivel de VIP no es tan necesario la verdad no es algo que que vaya a influir mucho en los eventos ayuda un poco si más si tienes lo tienes activado como yo con alguna promoción donde te vayan dando oro pueda que te ayude a que tengas oro de reserva para poder para poder gastarlo en el momento que lo necesites en los eventos pero de ahí no te ayuda mucho y este evento del Honda si te va a servir como para obtener mucha más experiencia en el juego ya que este evento del Honda es un evento relativamente fácil y no debería ser tan complicado pero si se te complica un poco y que te diré la verdad de que poco a poco vas a ir teniendo mucha más experiencia en esta clase de eventos a mi también me costó al principio yo siempre he contado que el evento del P1 que fue de los primeros que jugué si no mal recuerdo lo perdí y me gasté mil de oro o sea una barbaridad y lo perdí por una tontera o sea ya lo perdí en el último día y porque no tenía el PR entonces pasa a veces ¿verdad? muchas veces nos pasa Dante Zahir tú perdiste cuatro tickets en una en una carrera del día dos si no estoy mal Dante mira es normal cuando estás bueno yo no sé si eres principiante o estás empezando en el juego pero es normal perder tickets de verdad no te preocupes yo he perdido muchos más tickets por estar durmiendo y créeme no es tan necesario poco a poco con la experiencia que vayas agarrando Dante vas a poder ir teniendo más efectividad en cuanto a las carreras a mí al principio igual me costaron bastante Under Run Rivals todavía se me dificulta no te voy a mentir Dante poco a poco vas agarrando experiencia vas conociendo las pistas prácticamente después ya te las sabes de memoria sabes a dónde tienes que agarrar y aún así vas a cometer errores entonces no te preocupes para nada Dante poco a poco vas a ir siendo mejor en el juego Blake estoy a unos minutos de la señal un poquito más listo ya tenemos otra pieza vamos a ponérselas de Comical Canadian gracias amigo por tus comentarios siempre son muy bien recibidos gracias por bueno por todo el apoyo que nos dan amigos la verdad a mí eso me sirve bastante como feedback y si me quieren comentar algo más por mí no hay ningún problema yo voy a recibir todas sus críticas buenas o malas y voy a tratar de hacer un cambio con ello Jorge Anzoner Anzorena qué bueno que compraste varios kits Jorge la verdad ahorita te voy a contestar el comentario el agente Rivera nos dice no puedes huir toda la vida cobarde bueno Jorge mira qué bueno que te los dé la verdad a mí el de llantas no hay modo que me lo dé o que me lo saque siquiera para comprarlo con oro no me ha parecido para nada creo que si has tenido la suerte de que te saque todos los kits es muy muy bueno Jorge ya has estado bastante pendiente del juego yo como te digo a mí solo me saca los kits que yo ya tengo y que no necesito vean ahí ya me quieren obstaculizar el paso esta carrera está un poquito complicada por lo que veo así que Jorge qué bueno que ya tengas los kits a rayos la perdí no lo puedo creer si está complicada la carrera más si no prestan atención como yo lo hice vamos a ver vamos a tener que repetirla y voy a tener que gastar oro no lo quería hacer pero no puedo atrasarme mucho más ya es tarde creo que si publico muy tarde bueno yo creo que mejor voy a dejar el video hasta donde lleguen los tickets y en el siguiente voy a gastar el oro mejor no y esta carrera se me va a complicar si sigo hablando así que Jorge qué bueno que tengas todos los tickets que tengas todos los kits o que los hayas podido comprar y si no los compraste pues igual ya te habrás dado cuenta que no es muy complicado ganar el auto si no si si no compras todos los kits únicamente mejorando las piezas que te de la verdad si se puede ahí creo que derribé la patrulla la grande la negra ya era hora se lo merecía y si tenía que estar un poquito más concentrado la verdad es que las dos veces que me taclearon a mí me afectaron muchísimo tengan mucho cuidado en esta carrera banda hemos perdido demasiados coches te necesito allí hoy es un día de suerte si te vuelvo a ver por las calles acabaré contigo ese sargento realmente me está causando problemas banda me está afectando en el video tanto así que no voy a completar el día 6 de momento lo van a ver en el siguiente video del día de mañana por supuesto y vamos a terminar de enviar un saludo a Gilberto Iván Arroyo qué bueno que ya hayas ganado el Honda Gilberto vamos a ver qué nos dice este tipo que no sé quién es ha sobrevivido a Armstrong impresionante ha roto una lanza en favor de la policía gracias te he enviado a la ubicación de tu último colega bueno qué bueno que ya empezaste con el siguiente evento 505 de PR el Honda la verdad si me lo dices así lo veo muy muy complicado de momento tengo algo de crédito para poder gastar voy a tratar de llevar el auto a lo más que pueda del PR pero sí está complicado tengo más de un día por supuesto pero aún así es bastante bastante PR 505 así que banda desérenme suerte a ver qué tal me va siento que me hace falta mucho mucho crédito mucho PR todavía siendo el final del día 6 apenas y ni siquiera llevo a los 400 prácticamente me faltan 110 para poder llegar al final del torneo Gilberto acabas de preocuparme un poco qué bueno que ya estés en el evento del Daybreak que es el del Waira BC es un auto lindísimo a mí el Waira me encantó aprovechalo disfrútatelo ya voy a subir contenido al Waira en un par de días en dos días para ser exacto empezamos con ese contenido y qué bueno que llegabas por ahí me alegra muchísimo espero lo ganes igual que el Honda es casi lo mismo yo creo que hasta menos complicado va a ser por el tema del PR bueno es una pena que no vaya a poder agradecértelo en persona nunca digas nunca el mundo es un pañuelo algo pasó ahí tal vez Blake ya se encargó de este tipo a ver qué tal a ver qué pasa de momento banda nos quedamos acá en el video porque ya vieron que lo arruiné lo arruiné en esta en esta que está acá que estoy tratando de iluminar con mi video lo arruiné si está un poquito difícil cuando se aparece esa patrulla negra del sargento tengan cuidado con ese tipo de carreras y miren la dificultad es dos ni siquiera llega a tres más adelante posiblemente salgan de dificultad tres y cuatro así que banda mucho cuidado con eso ya saben tienen que esquivarlo lo más que puedan no traten de investirlos porque lo más probable es de que terminen perjudicados yo perdí un ticket y no voy a poder terminar el video como me hubiera gustado esto queda para el siguiente video banda se nos va a alargar todavía más el día 7 así que gracias por todo gracias por el apoyo gracias por el cariño por todos los comentarios yo voy a tratar de responderles a todos y de hecho lo hago o sea todo les respondo y gracias porque siempre estar pendientes al canal nos vemos en un siguiente video el día de mañana banda